El Instituto Nacional Electoral ha recibido 490.847 firmas en apoyo de la realización de la revocación del mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, más de 51.000 presentan alguna irregularidad. De acuerdo con el reporte de avance al corte del 21 de noviembre, el Instituto ha detectado que 29.789 presentan alguna inconsistencia, de las cuales 12.585 son duplicados por el mismo promovente, mientras que el resto se encontraron en otra situación registral con 2.475 que no estaban en el padrón electoral, 4.816 que fueron dadas de baja y 4.768 que tienen datos no encontrados en la lista nominal. Asimismo, en su reporte, el INE dio a conocer que de manera preliminar se han identificado 351.946 dentro de la lista nominal de los electores. El Instituto Electoral tiene hasta el 25 de diciembre para recabar firmas de apoyo a través de aplicaciones móviles y de formatos físicos. El inicio del proceso de revocación solo será a petición de los ciudadanos en número equivalente, al menos al 3% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por novenos 17 entidades federativas. Para Cancunchan, el Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!